Bienvenidos a Rancho La Estrella Aquí es donde hay disponibles lugares, igual que en todo el rancho Muy cómodas, muy amplias Alimentación de alfalfa Suplementos como aceites naturales Suero en el agua Vemos uno de los caballos del rancho Van a estar tranquilos, muy bien atendidos El espacio que tienen los caballos es sus camas limpias Esto se hace todos los días La limpieza de sus camas, tanto de su agua también, muy importante También contamos con el volante donde los caballos van a estar amarrados por el mismo tiempo en movimiento El bañadero, donde aquí tenemos algunos de los productos que se utilizan para el bañado y el cuidado de su caballo Así como también contamos con agua caliente, agua fría Más que nada para las de invierno, que es muy frío, puedan tener sus caballos a una mejor temperatura Es la regadera con la que se bañan los caballos Ya que es más natural para ellos el movimiento del goteo de una regadera al impacto de chorro de agua Entonces, pues tratamos de cuidar siempre esos detalles Y que sus caballos puedan estar de la mejor manera en Rancho La Estrella En esta parte contamos con la arena penchada Donde se puedan tomar clases, puedan trabajar sus caballos Y pues de la mejor manera con un buen piso, algo amplio Donde durante toda la temporada del año se pueda estar trabajando Si tienen alguna yegua de cría que quieran tener en caballeriza durante su maternidad Pues aquí es un lugar donde pensamos en eso Aquí están las caballerizas amplias para que sus yeguas puedan estar aquí Se les brinda la oportunidad a todas las yeguas que salgan a la arena Estén entrando y saliendo de sus caballerizas Para que así puedan estar en mayor movimiento con sus potrillos Y también a ellas a la hora de estar embarazadas Contamos con este rompen Que nos permite trabajar los caballos Tener un poquito más de control en ellos Ya que el espacio es un poco más pequeño Así como también, como les mencionaba al principio Puedan tomar sus clases Aquí es algo muy importante Ya que los jinetes novatos Pueden tener mayor control en el caballo En espacios más pequeños Igual se toman las clases Y puedan estar más tranquilos Más seguros Contamos con los cascos Los cascos de seguridad Que les brinda mayor comodidad a nuestros jinetes Un poco más ocupado el espacio para el deporte de carrera de barriles Yo practico este deporte Y tengo el espacio para poder algún jinete O alguna jinete que tenga el interés La inquietud de aprender de ello Es bienvenida Tenga o no tenga caballo Aquí se le pueden ofrecer esas clases Y tengan la seguridad De que van a estar bajo el cuidado Y las atenciones de las clases Bajo alguien que ya tiene una trascendencia Dentro de los caballos Los invitamos a que puedan venir Conocer las instalaciones Traigan sus caballos Y aprovechen esta gran oportunidad Que Rancho La Estrella Pone para ustedes Y puedan tener aquí a su caballo Y puedan venir a conocer Las instalaciones Y la verdad son de muy buena calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!